Hay compasión, quitaremos vuestras penas y le alegraremos bien al corazón Con su ritmo melodioso, suena el humo despacito Porque este conjunto hermoso, alegra grandes y chicos Estamos al aire acá realizando fantasías, un programa sobre murga, cultura popular y carnaval Tenemos una gran entrevista con el señor Claudio Morresi Buenas noches Claudio, ¿cómo te va? Buenas noches, un placer hablar con ustedes Igualmente, le decía a mis compañeros que como entrevistador es un gran desafío esta nota Porque es como el técnico de fútbol cuando tiene dos buenos delanteros Y tu vida es muy rica por muchas cuestiones, como futbolista en su momento Secretario de Deportes por 10 años, la historia vinculada con tu hermano Son muchos temas muy importantes y bueno, queremos hablar de todo Pero nos gustaría, este programa siempre le gusta arrancar por el principio, por los orígenes Vos Claudio, tu barrio de niño, ¿cuál era? Parque Patricios Bien, bien Barrio del sur de la capital Por supuesto, arraigado al club de ese sitio, que es el Club Huracán Nací a cuatro cuadras de la sede Y bueno, mi viejo, un fanático hincha de Huracán Que nos llevaba desde muy chiquito a la cancha Mirá vos, que linda historia Bueno, y diste tus primeros pasos futbolísticos en Huracán Una pregunta de curiosidad ¿Llegaste a compartir plantel con el loco Hausman? Sí, yo empiezo a jugar en el año 80 En la primera, empiezo a entrenar tal vez un año antes Y él se había ido después del 73 No recuerdo muy bien en qué año Él se va a jugar a algún lugar del mundo Y después vuelve sobre el final de su carrera Y termina, bueno, creo que termina en otro club Después pasó a River, después pasó a Independiente Pero, podríamos decir que dos o tres años antes del final de su carrera Tuve la suerte de jugar con alguien que uno tenía pegado en la pared Como su ídolo, ¿no? Él y Miguel Brindisi eran los dos de mis ídolos Que yo lo tenía pegado en la pared En mi habitación Nosotros tuvimos la suerte de que venga al programa El loco cuando estaba vivo Un personaje hermoso, divino Pero nosotros no tuvimos tanta suerte de verlo jugar en vivo Uno habla por lo que te cuentan Era todo lo que se decía en los entrenamientos también Era un crack jugando, ¿no? A mí, no me acuerdo dónde vi una frase que la tomé Que era el champlín del fútbol Él era un jugador pequeño, frágil físicamente En un tiempo donde mucha violencia había Es decir, hoy cuando uno ve a muchos jugadores Cómo están protegidos por el reglamento Por los árbitros Inmediatamente cuando hay alguna jugada medianamente brusca Ya son amonestados Bueno, en esos tiempos Yo siempre me gusta contar Para que la gente vea el partido Esto fue un poquito después, ¿no? Pero el partido de Nigeria creo que contra Argentina Que a Canija le dan unas patadas tremendas Bueno, antes era peor todavía Sí, sí, sí Antes era peor Y él con su fragilidad escribaba las patadas y gambeteaba Y yo tuve la inmensa suerte de ver su juego en los picados Es decir, cuando hay Por supuesto siempre se juega para ganar Pero también no existen esas patadas Es más, jugaba para nosotros Entonces lo cuidábamos Nadie le quería pegar Porque lo llegábamos a lesionar Y perdíamos un jugador sumamente importante Entonces ahí toda la magia posible Uno podía verla Y la verdad que era un jugador espectacular Qué lindo Y Claudio, y todo el mundo también habla muy bien De cómo jugabas vos Usabas la número 10 En una época donde ese puesto Que hoy parece que se está perdiendo Y que fuiste contemporáneo Bueno, ni hablar del más grande Creo que Diego Armando Pero también de Gocini De Gorosito Del Beto Alonso en River Fuiste de esa camada de 10 Que era un puesto muy importante Sí, yo tal vez Era un 10 Diferente a esos que vos decías Porque el mío Tal vez no tenía No era zurdo Bueno, Gocini tampoco lo era Pero mi juego se basaba más bien En la movilidad En tratar de aprovechar los espacios En tratar de ser un poco El socio de todos en ataque Tanto Diego como el Beto Alonso Tal vez eran unos jugadores más Más precisos No solo en todo Lo que tiene que ver con El hecho de ser goleadores Pero también Eran muy precisos en los pases Para darle la pelota A sus compañeros Para que definan Gocini ha hecho Ser goleador a muchísimos delanteros Lo mismo que el Beto Alonso Lo mío era más Un juego asociado En tocar y pasar Tal vez esto sea muy técnico Lo que estoy diciendo Pero Era un 10 Que sí tenía gol Que sí Tuve momentos muy buenos Pero No sé si estaba En un escalón tan alto Como estaban Los que vos decís Y nombraste Claudio, perdón Buenas noches Maxi Te saludo a este lado ¿Sabés qué me da Un poco de inquietud También consultarte En la época Que vos jugaste Si llegaste a ver Muchos nos cuentan Que hubo una década Más o menos En la cual Fue cambiando La cuestión Como futbolista Y fueron viviendo Como el fútbol También fue creciendo Se fue internacionalizando Se fue Quizá Marketinizando demasiado Y uno El jugador Lo fue viviendo ¿Vos te pasó Un poco Como Como viviste Como pibe de barrio También ¿Cómo viste Esta cuestión Que fue creciendo Un poco En cuanto a Contratos En cuanto a tele En cuanto a Todo lo que Los iba rodeando ¿Cómo te tocó eso? Sí No fue En la magnitud Que es ahora ¿No? En esos tiempos Los buenos Jugadores De los buenos Equipos De los equipos Grandes Sí Ganaban Un Un sueldo Importante Pero Nada que ver Con lo que Tiene que ver Hoy ¿No? Pero cifras No sería Ni el 5% De lo que se ganaba En ese tiempo En lo que se gana Hoy ¿No? Y El tema Mediático No era Tan Tan Trascendente ¿No? Es decir No había Tantos medios Que transmitieran Fútbol Entonces era Todo Un poco más Apacible ¿No? Hoy Eh Que ve que Durante horas Y horas Y en diferentes Canales O radios Se habla De si Se lesionó El número 4 De Cambaceres Este Bueno No era tan así No era tan así Totalmente Claudio Siguiendo un poco Con el mundo Fútbol ¿No? Me gustaría que la cuentes A los oyentes Porque seguramente Hay muchos que no saben Que tú tuviste una historia Muy particular Con tu hermano Y la dictadura ¿No? Y te hago dos preguntas En una misma Que nos cuentes Cómo fue esa historia Y después Cómo lo viviste En el mundo del fútbol Que es un mundo Que yo te decía Fuera del aire Un mundo un poco Medio cerrado ¿No? De los temas sociales ¿Cómo fue la historia De tu hermano Y cómo lo viviste Siendo jugador de fútbol La historia de mi hermano Fue una historia más De tantos miles Y miles De argentinos De jóvenes Comprometidos Que buscaban un mundo Más justo Que vivieron Todo lo que fue La vuelta Del Perón Y todos los sueños De esos tiempos De hacer una Argentina Más justa Una Argentina Más libre Más soberana Que militaba En la unión De estudiantes secundarios Y cuando tenía 17 años Le toca el golpe El 24 de marzo De 1976 Recuerdo muy bien Que me contó Bueno ahora Todo lo que viene Porque ya había Situaciones Donde una derecha Se llamaba La AAA Y otros sectores Habían empezado A torturar A secuestrar Y asesinar A jóvenes Que políticamente Estaban Llamémosle La parte más revolucionaria Del peronismo Él al mes Justo al mes Desaparece No volvió un día a casa Con sus 17 años Estuvimos Estuvimos durante Años y años Yo tenía 13 años Yo era chico Él tenía 17 Mi familia Hizo el derroteo Que hicieron Todas las familias De los desaparecidos Tratando de que Alguien le diera Alguna noticia Que le dieran Algún tipo De información Entre Las atrocidades De la dictadura El hecho De no dar Información A los familiares De los Quien ellos Ellos secuestraban Y asesinaban También en un hecho De una gran Cobardía Y de una gran Tortura psicológica Para el resto De las familias ¿No? Somos una familia Afortunada Porque después de 13 años Pudimos encontrar El cuerpo De él Pudieron Bueno Toda la familia Pudo dar Cumplir con el rito De la vida Y de la muerte Y del fin De los seres Que puedan estar En un lugar Para que uno pueda Cuando tenga ganas Ir a visitarlo Mis viejos Durante años Y años Fueron al Cementerio de Flores A dejarle una flor Donde él estaba El equipo De antropología Forense Hizo un trabajo Extraordinario Porque apareció En un En una fosa Donde se lo pudo A partir de De los estudios Y los análisis Se pudo Saber que había pasado Que él era él Eh ¿Te acordás De ese día ¿Te acordás De ese día Cuando se enteraron? El día Mi papá me llama Un día Me dice Claudio Vení a tal lugar Y cuando llego Estaba él Con lo que Los antropólogos Forense Donde le explicaron Lo que había sucedido Cómo ellos Habían descubierto Cómo lo habían Asesinado Porque En un documento Secreto Del 601 De ejército Esa documentación Aparece Se encuentra Y ahí aparece Que Eh Cómo asesinan A Cómo Ellos ponen Que encuentran Dos cuerpos Uno de ellos Con seis balazos En la cabeza Que era el de Mi hermano Y que fue Sus cuerpos Fueron Bueno Depositados Llamémosle así En En tal lugar Ahí fueron Los antropólogos Ahí Los antropólogos Después nos dicen Que iban a empezar Hacer todo lo que tiene que ver Con la exhumación Fuimos A ese lugar Es todo un trabajo Artesanal Que se hace Para Que los cuerpos Terminen diciendo Qué es lo que sucedió Con ellos Porque se empieza a excavar De una manera Tipo Arqueológica Y que eso Le permite Ver Por ejemplo Dónde están Los balazos Dónde Este Bueno Cómo Cómo ha sido El final De las personas Y Y bueno Después ahí Este Le pudimos dar Sepultura En el cementerio De Flores Vos eras jovencito Pero después con los años Empezás a jugar al fútbol En primera Y Podías hablar con tus compañeros Este tema En el vestuario Se hablaba No se hablaba Yo empiezo a jugar En primera Sobre la dictadura Año 80 Entonces Claro Es muy difícil Ahora imaginar Lo que era ese tiempo Porque en ese tiempo No había celulares No había Computadoras Había un par De diarios Que lo manejaban Los militares Había un par De canales Cinco canales Que lo manejaban Los militares El desconocimiento De lo que Habían hecho Era en grandes sectores La sociedad Muchos sectores Sí Estaban viviendo Situaciones De extrema Crueldad Pero Muchos sectores No sabían Algunos No creían Que fuera posible Siempre Las dictaduras O los gobiernos De derecha Manejan Todo un aparato Mediático Que Crean Inventan Situaciones Como que Los desaparecidos Estaban en Europa Como que Bueno Este Entonces En el fútbol No había Una noción Como No solo en el fútbol En muchísimos lugares No había una noción Real de lo que Estaba sucediendo Cuando empieza A finalizar la dictadura Ahí sí Ahí sí Se empieza A tener Más Conciencia Yo Nunca Oculté Lo que había Pasado Con mi hermano Siempre Dije Lo que Sucedía Y Solamente Escuchaban Mis compañeros O los dirigentes El fútbol También es muy Particular Porque en el fútbol Si vos rendís Fútbolísticamente Todo lo demás Que hagas Mucho valor No tiene Es decir Lo importante Es tu rendimiento En la cancha Pero con el Venir de la democracia Y al empezar A saberse Lo que había sucedido Empezó a haber Mucho más Soledad Y con el Correr de los años Empezó a haber Mucho más compromiso De los deportistas Yo sé que muchas veces A los deportistas Se lo cuestiona Porque no tienen Una gran Participación En las luchas Sociales Pero en esos Tiempos No la tenía Nadie Y tal vez Sectores Mucho más Comprometidos Intelectualmente Tampoco Tuvieron Grandes Intervenciones Como para Modificar Esa realidad Si Los que dieron La vida Si Los que Se enfrentaron A la dictadura Eso si Pusieron Todo el alma Y el corazón En lo que hacían Y se enfrentaron Algunos Por suerte Pudieron Pudieron Vivir Y contar Lo que Lo que había Sucedido Si Y yo lo que Noto Un cierto Cambio Dentro de los Futbolistas Hubo mucho Tiempo Que se Criticaba El mundial 78 Por ser Parte De un Gobierno De la dictadura Y algunos Jugadores ¿No? Los Símbolos Pasarela Filiol Medio que Le molestaba Esto Y con los años Fueron aceptando Que Es un mundial Manchado Por haber sido De la dictadura Ellos mismos Reconocen Que No tiene el brillo Que tuvo Otros mundiales Quizás Por estar bajo Una dictadura Sí Lo que yo Siempre Quiero Rescatar Es que Ellos No tuvieron Nada que ver Con Que sucedió Ellos Tenían que jugar Ellos Le daban La posibilidad De felicidad Al pueblo Argentino A través De su Logro Deportivo Desgraciadamente No tuvo Como vos decís El valor Sí El valor Deportivo Pero el valor Que tiene que ver Con Haber sido Logrado En un tiempo Donde existía La democracia Totalmente Últimas dos preguntas Así te vamos Desligando Bueno Otro hito De tu vida Muy importante Muy importante Que soy secretario De deportes De la nación Por muchos años Y podría ser Doscientas preguntas Sobre eso Pero una concreta Que nos cuentes Cómo Qué visión tenías Vos del deporte En general Antes de asumir vos Qué pasó En tu proceso Y cómo lo ves ahora Más o menos El deporte en general En la Argentina Ok Es muy Pero a ver A ver si lo puedo sintetizar Para mí existen Dos visiones Del deporte Una que está más ligado A los gobiernos de derecha Cierto Bueno Desde ya La utilización Que hacen las dictaduras Es decir El deporte Que es Un entretenimiento Un negocio Una forma Que le sirve A ciertos gobiernos Como digo De este sector político De dictaduras Y de derecha Para ocultar Sus crímenes Para hacer grandes negocios Para que sea solamente Para que sea solamente Un entretenimiento Y para hacer un trampolín Para ciertos personajes Para ingresar a la política Hay otra Visión Y hay otro Deporte Que tiene que ver Con Lo que A mí Por lo menos En ciertos sectores De De diferentes gobiernos Especialmente En el peronismo En el kirchnerismo En algunos momentos Del alfonsinismo Que tiene que ver Con el deporte Siendo una herramienta Más Para el desarrollo Social De un pueblo Donde Desde el deporte Vos estás Contribuyendo A que haya Más En este caso Más argentinos Bueno Más habitantes De la Argentina Que puedan tener El acceso Al derecho De hacer deporte Que haya un estado Que esté presente Que le permita Que esto sea posible A través de Diferentes Actividades Para que todos Puedan hacerlo Porque hay ciertos Sectores sociales Que por su Poder económico Lo van a poder hacer Pero cuando Hay ciertos Sectores sociales Que no lo pueden hacer Bueno Crear las herramientas Para que puedan hacer Entonces Ahí el gobierno Puede Detectar Diferentes situaciones Que se pueden dar En un chico En un joven Y poder accionar En consecuencia Teniendo en cuenta Lo que dije antes El deporte Todos Tenemos el derecho De hacerlo Después elegimos Si sí o si no Pero por lo menos Que ninguna condición Social O ninguna Situación De vivir En un En un Sector Alejado De De nuestro país No lo puedas hacer ¿Durante tu gestión Sentiste que lo pudiste Lograr en parte Eso? Muchas cosas Sí Muchas cosas Sí Porque Néstor Kirchner Y Cristina Después Todos los años Aumentaron el presupuesto Para el deporte Que eso Es sumamente importante Porque a partir de ahí Vos pudiste ayudar Más a los clubes de barrio Para que pudieran Mejorar sus instalaciones Mejorar Sus torneos Pudiste crear Los juegos Evita Volver a realizar Los juegos Evita Pudiste dar A través de institucionalidad Porque esto también Es otra cosa Se lograron leyes Como los juegos Evita Como la ley de Lenar La ley de Lenar Tenía que ver Con que las selecciones Nacionales Pudieran tener Todo lo necesario Para poder ir a Entrenar Y ir a diferentes Torneos Sudamericanos Panamericanos O mundiales O juegos olímpicos Entonces los deportistas De las selecciones De judo De atletismo De deportes Que no tienen El acompañamiento De la empresa privada Pudieron dar Todo su potencial Un pibe Que desgraciadamente Se nos muere A principios de este año Que fue Brian Toledo Es tal vez El símbolo De todo lo que estoy diciendo Hubo miles de Brian Pero Brian Tuvo Un pibe muy pobre Tuvo A partir de que Tenía su capacidad Deportiva Tuvo el acompañamiento Del estado Empezó a mejorar Su rendimiento Pudo ir A diferentes torneos Pudo ir Pudo ir A los Juegos Olímpicos De la Juventud Y pudo ganar La medalla de oro De los Juegos Olímpicos De la Juventud Lanzando una jabalina Si ese pibe Hubiera nacido En otro momento Histórico No hubiera podido Desarrollarse Porque no hubiera estado Un estado Acompañándolo A él Y a su madre Y no hubiera podido Entrenar Con todas las condiciones Que entrenó Para poder dar Su potencial Totalmente Una gran pérdida De ese muchacho La última Claudio Hay una serie Que salió estos días Que se llama El presidente Que un poco Cuenta la historia Directamente De lo que fue El FIFA gay Yo sin ser paranoico De que todo Está arreglado Pero Ese caso Que es un caso real El FIFA gay Muestra claramente Los negociados Del AFA De la FIFA Vos que sos una persona Que se presenta Dentro del mundo Del deporte ¿Qué sentís? ¿Es verdad? ¿Qué opinas de eso? El fútbol No está muy alejado A todo tipo De negocios Y utilizaciones Que puede haber En En diferentes Otros sectores Por suerte En el fútbol Todavía Los resultados Lo definen Los once Que juegan Porque Por más Que haya Un hecho De corrupción Donde le das Un árbitro Una fortuna Para que Gane tal O Querés comprar Algún jugador Para que no Rinda En En su totalidad Igual Un equipo Puede ganarle Al otro Por más Que estén Sucediendo Ese tipo De cosas Ahora Eso no 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 me escapo A la pregunta Que me estás Haciendo Lo que Lo que Yo quiero Decir Que No ganás Un campeonato Porque Sos el corrupto Más corrupto Y pudiste Hacer ciertas Cosas Para Si no Tenés Unos Buenos Jugadores Si no Tenés Un buen Plantel Que Que responda Dentro de una Cancha Por más Que hagas Todo ese Tipo De cosas No vas A ganar Después Si está Abierto Donde hay Donde existe El capitalismo Y no existen Las normas Fijas Y precisas Se presta A montones De situaciones Como se prestan En otros lugares Por suerte En el fútbol Todavía Gana El que juega Los once Que juegan Mejor Siguen Ganando Vos fuiste Contemporáneo De don Julio Grondona Que Que opinión Tenés De él Para la Argentina Era En toda La geopolítica Internacional Para la Argentina Era muy Importante Que Julio Grondona Estuviera En un Lugar Donde Podía Ayudar A la Argentina En lo Que tenía Que ver Con Diferentes Torneos En La Organización En Sponsor En Ciertas Cosas Después Era un Dirigente Más En una Argentina Donde Muchas Veces Existían Situaciones Donde Yo no Sé si Porque no Hay prueba A mí no Me gusta Hablar Sin prueba Te puedo Asegurar Que no Era una Persona De mi Simpatía Julio Arandona Es más Uno Seguro Que le Cuestiona Montones De Cosas Ahora No 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 se Le pudo Descubrir Este Situaciones Irregulares Y Una De las Cosas Que Fueron Importantes Que Por más Que yo Te digo Todo lo Otro De que Gana El Que juega Mejor En la Argentina Se daba Por suerte Durante Mucho Tiempo Que No Ganaban Siempre Los Más Poderosos En Argentina Ganaron Equipos Más Pequeños Y no Como en Otros Lugares Del Mundo Donde Vos Sabés Que Los Campeonatos Se Llevan Dos O Tres equipos Argentina Bueno Claudio Lo Último Ya te dejamos Libre Si querés Contarnos No sé Qué Sensación Te queda De haber Sido Jugador De Primera O De Esas Inferiores En Huracán De Ese Parque Patricio Una frase Final De Esa Seguro La Recordarás Con Mucho Cariño ¿No? No A ver Te voy a Describir Una de las Cosas Que a Mí Me Siguen Emocionando Cada Vez Que La Recuerdo Patear O Cabecear Una Pelota Ver La Trayectoria Todo Esto En Décimas De Segundo Ver La Trayectoria Ver El Esfuerzo Del Arquero Para Tratar De Agarrarla Ver Que No Llega Ver Como Ingresa Al Arco Como Pega En Y Sentir 40.000 Personas Gritando Y Mirar En Ese Momento A La Tribuna Y Ver Miles De Brazos Levantados Es Una Imagen Que Para Mí Nunca Me La Voy A Llevar A La Tumba Y Será Una De Las